La música, por favor. Están llorando las estrellas de nuestra habitación. Dale, dale. La mía madre, por favor. Sí. La mía madre. ¿Cómo estamos? No me mira. ¿Ya se recogieron? Está indignado porque no le dijiste la carta central. Pero nosotros dijimos, es su culpa por no hacer la tarea. No me mandaron todavía, me tienen que mandar el horario. Claro. ¿Todavía sí? Sí, sí, sí. No, escucho algo, escucho algo. Entonces no lo hablan aquí, la carta central. Escucho algo que está hablando. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vemos de los tránsitos astrológicos de septiembre que se viene, por suerte, algo un poco más tranquilo para todos. Porque, bueno, venimos de mucho quilombo, venimos de... ¿Dijo quilombo al aire? ¿Dijo quilombo al aire? No, lo que pasa es que se puso nerviosa con el tema de Amadeo. Amadeo me puso mal. Bueno, pero está bien, hay que decir las cosas como son. Exactamente, hay como mucho movimiento emocional, para decirlo de una mejor forma. Y ahora, en septiembre, se nos viene un poco más de calma, ¿sí? Ah, mira. Es tiempo de ajustar ciertas cosas, pero no calma de descansar, sino una pausa activa, diría yo. Es lo que se nos puede... lo que podemos esperar del mes de septiembre. ¿Por qué decimos activa? Porque hay tres cosas que van a estar pasando, que son las más importantes. Primero, seguimos con el sol en Virgo, que habíamos hablado la otra vez. Virgo nos invita a hacer cambios en nuestros hábitos, ¿no? Nuestras rutinas, lo que hacemos todos los días, ¿no? Bueno, entonces, si bien va a estar calmo el ambiente y energía para eso, estaría bueno preguntarme qué es lo que tengo que ajustar. ¿Qué es lo que tengo que mandar al taller, diría? Como que, ¿qué es eso que todavía me falta una vuelta de rosca para poder encarar la nueva temporada que va a venir después con Libra, que sí va a ser un poco más movidita, un poco más movilizante? ¿Para octubre? Exactamente. ¿Cómo hubo la que no se fue? Para octubre sí, septiembre puede ser como... Un descansito. Un descanso. Aparte octubre es Día de la Madre, hay eventos por todos lados. Mucho movimiento emocional de nuevo, por otras razones. Pero ahora, justo este mes, es perfecto para que te hagas esas preguntas. ¿Qué es lo que tengo que ajustar? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar ahora, en este momento? Que pueden ser cambios mínimos, como habíamos hablado, en mi rutina, en mis hábitos, en mi vida diaria sobre todo, ¿no? El 5 se activa algo que se llama un trígono de tierra, que es bueno, Sol en Virgo, es una terminología muy específica, Sol en Virgo junto a Urano y Plutón. Estas tres cosas son las que van a ser, esta energía va a ser perfecta para incorporar estos cambios, ¿sí? Que se nos haga más suave, que se nos haga más tranquilo, no lo digamos como una revolución, como algo tan incómodo, ¿sí? Pero después, por otro lado, tenemos la luna llena en Pisces, que se va a dar el 10. Y ahí sí, podemos sentirnos un poquito más incómodos, pero no tanto, porque nos trae en realidad el final de un ciclo lunar que empezó en marzo del 2022. ¡Oh, Dios! ¿Qué estaba pasando en sus vidas en marzo del 2022? Que está como culminando ahora, ¿sí? El 10 de septiembre más o menos. Eso por un lado. Y también, algo que empezó a terminar en agosto, la luna llena de acuario, algo que empezó su final, se termina ahora, definitivamente. Definitivamente, es como vos arrancaste un proceso a terminar un proceso en agosto y este mes va a ser el final definitivo, ¿sí? La energía de la luna llena va a ser perfecta para que conectemos al ser en Pisces con la emocionalidad, ¿sí? Pero no desde lo intenso, desde lo inflexible, sino más desde el fluir, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son los sueños? Porque Pisces habla mucho de los sueños, del deseo. ¿Cuáles son los sueños que de verdad tengo? ¿Qué cambios tengo que hacer para cumplirlos? Pero ¿cuáles son realmente míos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Y cómo estoy yo parada emocionalmente frente a eso que deseo, no? Ay, Gris, nos deja recalculando. No, 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 aparte va a ir parando todo. Bueno, es que sí, en realidad parece como fácil decirlo. Hay calma, pero siempre hay espacio para la evolución, ¿no? Bueno, la luna llena entonces va a ser perfecta para eso. Los tips que les puedo traer principalmente son hacerse chequeos médicos porque es temporada virgo y si hay desequilibrio se va a manifestar en el cuerpo, sobre todo lo que viene pasando en los últimos tres meses. Cuando hablamos de los eclipses, etcétera, cualquier presión, cualquier carga la puedes manifestar en la espalda, en los huesos. Entonces es muy importante hacernos chequeos médicos, preguntarnos qué es lo que puedo cambiar justamente en este mes sobre todo, incorporar nuevas rutinas y otro de los elementos importantes para este mes es algo que se llama cuadratura, que va a estar el sol en Venus con Marte en Géminis. Marte es el planeta de la acción, ¿sí? De tomar acción sobre algo del impulso y Géminis, como dijimos, se está en energía dispersa en muchas cosas. Entonces Virgo facilita que incorporemos cambios, pero al estar Marte en Géminis puede ser que esos cambios se nos den de forma como más dispersa, un poco por acá, un poco por allá. Entonces a la hora de tomar una decisión sobre todo este mes, la pregunta es, ¿qué tengo que ajustar? Y también, ¿esto qué voy a hacer? ¿Me trae armonía? ¿Me trae equilibrio? Por ejemplo, cosas diarias, ¿no? Me llaman para juntarme con amigos, me llaman para ir a tomar algo un día que justo quizás estoy cansado o mi energía tiene que estar puesta en algo laboral. Entonces frente a cada decisión la pregunta es esto, ¿me trae armonía o va a desequilibrar mi horario, va a desequilibrar mi vida diaria, mis tiempos que le tengo que dedicar a mi familia, a mí mismo, a mí misma también? Y si no tomo la decisión esa que me vengo preguntando durante todos estos meses, para fin de año con esta energía tan revoltosa que se viene, ¿podés...? La vida va a elegir por vos. Si vos no aprovechás la energía, la energía está disponible para que vos justamente tomes provecho de eso y te hagas responsable de tus propias decisiones y de para dónde va tu vida. Pero si vos no lo haces, no importa, la vida lo va a hacer por vos y te lo va a mostrar, solamente que probablemente sea de forma más incómoda, ¿no? Como, mira, acá vos te desequilibraste, acá elegiste esto por sobre esto y quizás el camino, hay un camino mucho más simple, que es de la conciencia y hacerse cargo. Exactamente. Gris, cuando vos decís que tenemos que rever qué es lo que queremos y es nuestro sueño, ¿cuándo tenemos que analizarlo eso? Digo, ¿cuándo vamos por la vida o a lo mejor a la noche tenemos que pensarlo o anotar en un cuadernito algo que nosotros soñamos? Sí, es buenísimo lo que decís del sueño porque justo la temporada en una llena en Pisces va a traer mucha información a través de los sueños. Así que estaría buenísimo que lo aproveches. Quizás si fuera otro signo, yo te diría que conectes más con la intelectualidad, con el proceso de tu vida diaria, del trabajo, pero como es Pisces, tiene que ver con la intuición. Entonces, si se manifiesta a través de tus sueños, te levantás y apenas te despertás, porque es muy poco el periodo de tiempo, apenas te despertás que podés recordar un sueño, anotás lo que soñaste, aunque no tengas sentido, porque todo es un símbolo, ¿no? Entonces, recién después vas a entender qué quisiste decir con ese sueño. Pero está buenísimo anotarlo antes de irte a dormir también, escribirlo, y apenas te levantás con lo que soñaste para ver qué recibís. Y antes de irte a dormir para conectar con tu conciencia, digamos, qué es lo que sueño desde la genuidad, desde la honestidad, qué es realmente lo que yo quiero lograr, a nivel emocional sobre todo, esta vez. Me encantó, chicos. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Epectacular! Gracias, que siempre nos encanta escucharte, estamos aprendiendo un montón. Así que es una temporada para revisarnos, para llevarnos a tranquilidad y para tomar nuestras propias decisiones. Si no, la vida lo hará por nosotros. Y ahí te quiero jugar, mamita querida. Gracias, Gris.